¡Me corro! ¡Hostia, no, tío, me han bompeado! ¡No! ¡No! ¡Me bompearon! ¡Y yo he muerto por un bughead en el 78! ¡Mira, me bompeado! ¡Salí volando! ¡No hagas nada, no hagas nada! ¡Yo voy a portería, no hagas nada! ¡Eh, te he dicho que no hagas nada! ¡Que yo iba a portería! ¡Mira, mira! ¡Mira qué busco! ¡Vas a ver qué golazo! ¡Salió un favo volando un poquito! ¡Corre! ¡Corre, tú ya! ¡Pero, como que mía! ¡Oh, qué golazo! ¡Sí, tú ya! ¡Qué golazo! ¡Qué buen pase! ¡Ya, ya, pero es que pensé que no llegaba! ¡Echo pasé de hecho! ¡Ya, pero pensé que no llegaba! ¡Quieres picture! ¡Vale! ¡Vale, un nivel menos de la Propetalist! ¡Joder! ¿Cuál? ¡Infección de ojos! Bro, al final, tío Al final vamos a acabar todos empatados En la misma tía de...